Tu risa Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría.